Nuestro invitado de esta noche, licenciado Luis Arce, buenas noches y bienvenido al Polígrafo. Muy buenas noches, un saludo cordial a todos los televidentes. ¿Podría decir que estamos a un pelito de estar hablando con el próximo presidente de este país? Bueno, las encuestas apuntan a eso y creo que también el sentimiento del pueblo. He estado recorriendo varias ciudades del país, Jorge, y realmente hay un sentimiento profundo del pueblo boliviano, de la gran mayoría de la población, para que podamos darle la satisfacción de que el movimiento al socialismo retome otra vez el gobierno nacional. No puedo evitar pensar y preguntarle, ¿qué pasó con el movimiento al socialismo después de más de una década en el gobierno? Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo explica ahora, cuando está a un paso de volver a participar de un proceso electoral, con el compromiso de volver, digamos? ¿Qué fue lo que pasó con el movimiento al socialismo? ¿Qué fue lo que desencantó a la gente que salió a las calles y, finalmente, los hechos que derivaron en la salida del presidente Evo Morales? Bueno, es natural, Jorge, que los años que cualquier partido político lleva en el gobierno, generen un desgaste natural. En el caso nuestro creo que ha sido un desgaste después de muchos años, porque si, por ejemplo, vemos el gobierno del señor Piñeide, se ha deteriorado prácticamente a los meses de asumir el gobierno. O sea, suele suceder. Y, en nuestro caso, han sido varios años que, evidentemente, ha ido disminuyendo poco a poco y gradualmente el flujo de votaciones hacia el movimiento al socialismo en las diferentes elecciones. Y también hay que reconocer que cometimos varios errores. Por lo tanto, en esa línea se explica, por el tiempo que ha transcurrido el movimiento al socialismo en el gobierno, y, segundo, por los errores que se han cometido. Usted decía hoy, hablo de unas pititas arrepentidas. ¿A qué se refería? Bueno, es muy simple, Jorge. Como usted ha visto acá en Santa Cruz, y he practicado esto de acercarme a la población, un contacto directo. Hay mucha gente que se me acerca, ahora sabiendo que soy candidato por el movimiento al socialismo, y me expresa que estuvieron en las calles en octubre. Estuvieron en octubre porque ellos pretendían, o al menos, el lema, la consigna era recuperar la democracia. Porque supuestamente estábamos en dictadura, ¿no? Y, por lo tanto, la consigna era recuperar la democracia, y mucha gente, de clase media especialmente, salieron a las calles para expresar su descontento con lo que estaba ocurriendo, y supuestamente a recuperar la democracia. Pero luego del golpe de Estado de noviembre, ellos han visto que, en realidad, la apuesta que le hicieron hacia la recuperación de la supuesta democracia, y que eso ponía, evidentemente, y ellos lo sabían, me lo dijeron, que se estaba poniendo en riesgo la gestión económica. Hoy se arrepienten de haber hecho esa apuesta, porque, por último, ya estamos diez meses sin democracia, o sea, en realidad, no era el tema de la democracia, y ellos se dieron cuenta que los utilizaron, y esa gente que fue utilizada, que salió en octubre a apoyar a los comités cívicos, hoy está sin empleo, hoy está sin ingresos, hoy está en riesgo de caer en la pobreza, de regresar en algunos casos a la pobreza. Entonces, ellos ahora me dijeron, esta vez no nos vamos a equivocar, esta vez sabemos que la única opción es apostar al movimiento del socialismo, porque nos ha demostrado que en 14 años haya manejado bien la economía, hemos tenido ingresos, en fin, y sobre todo, claro, ellos también siempre mencionan esto, no está Evo, no está Evo como candidato. Entonces, son elementos, creo, importantes, Jorge. Hay algo que preocupa seguramente a algunos sectores, cuando se habla de que la economía, dice, estaba inflada por los buenos precios de los productos en el mercado internacional, minería y petróleo, gas, pero que, claro, algo que está inflado, después se desinfla, y entonces nos vemos allí, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué dice don Luis Arce que fue el que manejó los ingresos y egresos, manejó la caja? Bueno, esta afirmación la vengo escuchando 14 años. 14 años que primero han dicho que era pura suerte, que los precios estaban altos, ¿verdad? Inclusive hablaron en su momento de piloto automático. Pero nada más alejado de la verdad, Jorge, por lo siguiente, son varios puntos aquí. Primero, no es cierto que todos los 14 años hemos enfrentado, nos hemos visto beneficiados con elevados precios de minerales y de hidrocarburos. Mentira. Ahora, basta ver con un simple gráfico. Cuando subieron los precios, fue el año 2008, vino la crisis por todo lo que ocurrió en Estados Unidos, quienes recuerdan y hacen seguimiento a la economía mundial, y en el tema de los activos tóxicos y toda la historia, y por lo tanto se derrumba la economía y el petróleo, y de estar en 145 dólares el barril de petróleo, pasa a 32, 33 dólares el barril de petróleo. O sea que no todos los años, pero peor todavía. ¿Cuál fue el máximo ingreso, la cotización máxima del petróleo? Fue el 2008 con 142, 143 dólares el barril de petróleo. ¿Eso fue un boom? Eso fue el pico más alto. Ahora lo tuviésemos todavía. Claro, ¿no? Pero es muy difícil, porque había ciertas condiciones para que eso llegue ahí. Luego cayó el precio a 26 dólares, a 32 dólares, y luego empieza a subir otra vez 50, 60, y llega a 110 dólares el barril de petróleo. Estamos hablando del año 2014 más o menos. Y otra vez en 2014 se desploma el precio del barril de petróleo, 2014, y estamos enfrentando un precio de 23 dólares por barril de petróleo. O sea que eso de tratar de justificar, porque todos los economistas que han hablado son básicamente economistas de corte neoliberal, que lo único que quieren hacer es justificar por qué ellos no tuvieron la capacidad de hacer crecer la economía, y nosotros sí. Entonces atribuyen a la suerte. Llevaron esta idea de que fueron los precios, pero como estoy describiendo ahí, es muy fácil ver en un gráfico, como suben los precios, se caen. Suben los precios, se caen. O sea, no todo el tiempo hemos estado con precios altos, por lo tanto es mentira. Y le digo más todavía, su mala suerte de estos opinadores económicos, que justo el 2014 que caen los precios del petróleo, es que Bolivia retoma el mayor crecimiento de la región. Fuimos el 2009, la primera vez, luego de la crisis del 2008, en el 2009 Bolivia por primera vez tiene una tasa de crecimiento por encima de todos los países de la región. Pero evidente, eso dura solamente el 2009, el 2010 ya otro país nos está ganando en crecimiento. Pero fuimos el 2009, el mayor crecimiento. Y a partir del 2014, 2015, 16, 17, Bolivia sigue siendo el país que tiene la tasa de crecimiento más alta de la región. Y no hay precios altos. Y no hay precios altos. Lo que claramente con la evidencia, solamente con ver los precios, sin hacer un análisis econométrico, sofisticado ni nada de eso, se demuestra claramente que esa hipótesis era mentira. Pero le digo más. ¿Por qué hemos estado bien? ¿Y qué hemos hecho cuando los precios internacionales estaban subiendo? Si Bolivia no hubiese nacionalizado, si el movimiento al socialismo no hubiese nacionalizado los hidrocarburos el primero de mayo del 2006, ese auge de precios que quieren hablar los opinadores, nunca se hubiera quedado en Bolivia. Todo ese auge de precios se lo hubieran llevado como ocurrió en el pasado. ¿Quiénes? Las transnacionales que se lo llevaban el dinero de los bolivianos. Eso no hablan ellos. De eso no hablan los neoliberales. No les interesa y no les conviene hablar de eso. Porque cuando nosotros nacionalizamos, aún con precios, como dicen, elevados, Bolivia jamás se hubiera beneficiado de esos recursos si no hubiese nacionalizado los hidrocarburos. Entonces, está claro, desmentimos, por lo tanto, la conservación de precios altos crecimiento que quieren ver por una relación empírica muy sencilla que he explicado. Y segundo, nunca han dado el verdadero peso y valor a lo que se hizo con la nacionalización de los hidrocarburos, que fue el punto de inflexión de Bolivia. Desde el momento en que nosotros nacionalizamos los hidrocarburos, ya la plata que antes salía afuera se quedó en Bolivia y luego con los procesos redistribuidores como Juancito Pinto, etc., esa plata se redistribuyó en la sociedad y eso es lo que hicimos. ¿Cuál es la situación actual de la economía boliviana y cómo la enfrentaría usted en caso, en el hipotético caso de que se investigó presidente? Miren, es patética la situación económica boliviana. ¿Por qué? Primero, nuestras proyecciones de crecimiento para esta gestión 2014, o 2020, perdón, es que el Producto Interno Bruto va a crecer al menos 8, en realidad va a decrecer entre el menos 8 y el menos 11%, dependiendo, ¿no? O sea, ya no va a ser la bonanza que tuvieron antes, ahora van a enfrentar desempleo, caída del Producto Interno Bruto. mire, el desempleo se ha triplicado. Nosotros dejamos el país con 4,2% de desempleo y ahora el desempleo está cerca de 12%, estamos triplicando el desempleo en menos de 10 meses, imagínese usted. En fin, hay muchos indicadores... ¿Qué hacer frente a eso? ¿Cómo se va a manejar? Ese es la... El tema es ese. Porque no hay magia en economía, ¿no? No, jamás, jamás. Son decisiones de política económica. Así como cuando, por eso yo ponía el ejemplo, así como decidimos nacionalizar los hidrocarburos y cambiamos la vida de los bolivianos, ahora también hay que tomar medidas de ese nivel, de ese corte, para poder, primero, reactivar algunos sectores, pero más importante, reconstruir otros. A ver, ¿qué ha hecho? Hay que hacer un diagnóstico de lo que se ha hecho y luego tendríamos que hacer qué es lo que debemos hacer. ¿Habrá más impuestos? Bueno, va a haber un impuesto más desde nuestro programa de gobierno, que es el impuesto a las grandes fortunas. Que es un impuesto que no graba a la empresa. Si usted tiene acciones de esta empresa, por ejemplo, no le va a grabar sino es al patrimonio personal que uno tiene. Si uno tiene 5 millones de dólares, 10 millones de dólares de patrimonio personal, entonces va a empezar a pagar el impuesto a las grandes fortunas. Ahora, en nuestro cálculo hemos visto, de acuerdo a las estadísticas, que quienes van a pagar del universo del 100% de la población boliviana, el 0,01% de la población va a pagar el impuesto. porque no hay más millonarios en nuestro país, muy pocos. El 99,99% no tiene, pues, no tiene. El hecho de tener que uno tenga su autito, su casita, en fin, no es, pues, un millonario. Y entonces, esa gente, la mayoría, no va a pagar ese impuesto. ¿Quiénes van a pagar? Los grandes fortunas. A propósito de impuestos, sé que cuando la ley es pareja y si nadie se queja, hay mucha queja, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, muchos años, de que hay sectores de la población que sí están combinados a pagar y si no pagan, mejores deberle al Papa, digamos, pero no deberle al Estado, ¿no? El fisco. Pero hay sectores que no tributan y en esos casos, por ejemplo, apuntan a la zona del Chapare. ¿Tributa? ¿No tributa el Chapare? ¿Va a tributar? Miren, nosotros cuando estábamos en gobierno, hicimos un proyecto de ley para que tribute la hoja de coca. Para que tribute la hoja de coca. Y miren las paradojas. La oposición tenía ese mismo discurso que usted me menciona, Jorge, de decir, ah, algunos sectores... La mía es pregunta. La mía es pregunta. ¿No? Que no pagan estos sectores y cuando... planteamos la ley para que los cocaleros paguen un impuesto, ellos dijeron, no, quieren legalizar la actividad ilegal de la cocaína, así dijeron ellos, ¿no? Y no quisieron aprobar. Pero, más allá de eso, hicimos la ley, los compañeros del Chapare dijeron, sí, vamos a pagar. ¿Ah? El Chapare estaba dispuesto. ¿Dónde fue el problema? En los cocaleros de los yungas. Los cocaleros de los yungas dijeron, no, no queremos pagar ese impuesto. Y ahí hubo una discusión que lamentablemente no llegó a buen puerto y esa ley ha quedado dormida en la asamblea porque se había ya propuesto para que se tributen. Es decir, los cocaleros del Chapare, donde uno pensaría, no, ellos son los primeros en que no querían, estuvieron de acuerdo en el tributo. Nosotros hemos anunciado más políticas tributarias, Jorge, en nuestro programa de gobierno. Está, por ejemplo, lo que no se menciona. Está la devolución del impuesto al valor agregado, por ejemplo. Nosotros vamos a devolver a las personas que tienen bajos ingresos 4.000, 5.000 bolivianos de sueldo que llevan sus facturitas y descargan. Esa persona, de lo que ha pagado el IVA, le vamos a devolver el efectivo al IVA. Eso no se dice. Eso está en nuestro programa. Solo se habla del efecto negativo de la política tributaria. ¿Y no lo podría aumentar un poquito de 4.000 sitios siquiera 8.000 sitios? Eso, evidentemente, no lo hemos cerrado, Jorge, porque no sabemos cómo va a estar el país y la situación de la gente cuando nos entreguen el gobierno. Entonces, hay que calcular bien eso. Pero esa es la idea, ¿no? Devolverles a los que tienen bajos ingresos. Pero también hemos dicho otra cosa, Jorge, que tampoco se habla del tema tributario, solamente lo negativo, porque la idea es siempre echarle barro al más. Nosotros hemos dicho que si usted, Jorge, va al supermercado, hace cualquier compra y esa compra que va a tener el recargo del impuesto al valor agregado, usted la paga con su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito, es un pago electrónico, usted va a sufrir una disminución del impuesto al valor agregado, de ese 13%, supongamos al 8% 7%. Pero dicen que Bolivia es el infierno tributario. No, para nada, para nada, lo hemos demostrado varias veces, está bien como eslogan, está bien como consigna para debilitar, para hacer quedar mal al gobierno del movimiento socialismo, pero no es verdad eso. Y está en el mismo ranking, hay varias empresas e instituciones especializadas en impuestos que han hecho la evaluación de nuestro sistema tributario con respecto a todo el resto de América Latina y Bolivia se encuentra en el promedio. No somos ni los más exigentes los que cobramos más impuestos, pero tampoco evidentemente somos los que hemos relajado y que no se paga nada como ahora. Jorge, ahora, lo que ha ocurrido desde noviembre con el tema tributario en el país es escandaloso y peligroso. Ha habido muchísima flexibilización para que no se paguen los impuestos, para que, además, ciertos empresarios luego del golpe de Estado se hayan beneficiado con prórrogas, con anulación de multas y otras cosas que se han dado para que no se pague impuestos. Y después, ¿no?, cuando empezaron a ver que cayó la recaudación tributaria, Jorge, en 30%, la recaudación tributaria ha caído en 30%. ¿Y por qué preocupa? ¿Por qué debería preocupar, no? Porque, claro, demagógicamente que vengan todos los empresarios que no paguen impuestos felices, ¿no? Y esa era la conducta del exministro Parada, que lo veíamos todo el tiempo de decir, aquí está, miren, antes este sistema abusivo que ahora es flexible. ¿Qué tuvo que enfrentar y por qué renunció? Porque no tenía plata. Porque no tenía plata y tenía que enfrentar gastos. ¿Y de dónde venía la plata? De los impuestos. Ahí se siente cuenta de por qué tenía que un ministro de Economía ser una persona que empiece a recaudar, a cuidar lo poco que tiene y no a derrochar, uno, y dos, peor, no, a generar políticas que no recaudan. Jorge, en los próximos meses vamos a tener serios problemas con las universidades públicas, serios problemas con los municipios, serios problemas con las gobernaciones, porque ya no les está llegando la misma cantidad de recursos de coparticipación. ¿Por qué? Porque este gobierno empezó a relajar el servicio de impuestos nacionales, inclusive se encuentran hay casos de corrupción, ¿no?, en el servicio de impuestos nacionales y de pronto la recaudación se desploma y eso afecta directamente a municipios, gobernaciones y a las universidades públicas que viven de la coparticipación tributaria. Entonces, ¿y qué va a hacer en este caso su gobierno? ¿Qué va a hacer para enfrentar esa necesidad? Nosotros, Jorge, no solamente que lo dijimos para estas elecciones, en abril del año pasado, de este año, Jorge, cuando estábamos en plena cuarentena, yo saqué un video explicando un plan que se llamaba Plan Primero de la Vida, que está colgado en la página web y en las redes sociales de nuestra campaña. Ahí yo estoy, yo ya estaba proponiendo abril, abril, Jorge, cuando se podían tomar las medidas sabiendo que esta plata no las iba a alcanzar hasta octubre a las universidades públicas, a los municipios, muchos municipios, Jorge, si siguen con sus gastos van a tener que cerrar, un municipio va a tener que cerrar, las universidades públicas van a tener que cerrar, eso nosotros lo anticipamos en el mes de abril, el 15 de abril sacamos el documento Primero de la Vida y ahí propusimos que se cree de una vez por todas un fondo de compensación a la coparticipación porque se estaba yendo a tacho la coparticipación por las políticas económicas absolutamente dadivos de este gobierno con varios empresarios pero la situación para adelante pero toda la política económica de su eventual gobierno estará fundamentada en el tema impuestos porque los ingresos por el concepto de exportación de gas por ejemplo están cayendo significativamente han caído los precios no son los mejores en el mercado internacional hablamos de minería también entonces su su plan de gobierno y su ejercicio frente a toda esta adversidad tendrá que descansar sobre mayormente sobre la parte impositiva no nuestra salida no es la que usted menciona es la salida del Fondo Monetario Internacional que dice aumentemos los impuestos buscamos los gastos la inversión y todo va a estar bien este gobierno lo que anuló fue la inversión pública no anuló el gasto cociente el gasto cociente siguió siendo fuerte pero cayeron los ingresos y bueno ahora estamos en una etapa de endeudamiento hoy este gobierno se está endeudando no solamente deuda externa deuda interna de manera peligrosa y por eso nosotros ¿qué proponemos concretamente Jorge porque aquí ya llega el momento en que nosotros tenemos que decir qué queremos hacer y ahí me va a dejar por favor explicar lo que queremos hacer mire ¿qué tenemos que hacer nosotros? primero en el tema del sector público hay que dejar de pagar dos años de deuda externa organismos internacionales por eso propusimos la moratoria o más bien el no pago de dos años de deuda externa de capital e intereses a organismos internacionales al Banco Mundial al BID a la CAFE ¿por qué dijimos eso? porque nosotros como países somos accionistas de esos países de esos organismos pero estos organismos financieros nos siguen cobrando capital e interés como si la pandemia no hubiera afectado a nuestros países entonces es justo que nosotros empecemos a también a recargar el problema financiero de esta pandemia a los organismos internacionales y créeme Jorge hay avances prometedores para que esto pueda ser así eso va a significar para Bolivia un ahorro de 800 millones de dólares año lo que significa 1600 millones de dólares de ahorro para el sector público ahí está la platita 1600 que en lugar de pagar afuera vamos a poder inyectar recursos aquí y luego veo de dónde sale esto porque tú bien lo apuntas porque no es cobrar más impuestos lo que va a resolver el problema sino empezar a reactivar la economía generar movimiento económico en la economía y ese movimiento económico va a generar impuestos sin cobrar más no incorporando ningún impuesto adicional sino simplemente cobrando los impuestos que se deben pagar por la actividad económica que el Estado va a impulsar a través de su política de industrialización con sustitución de importaciones de la producción de diésel ecológico de el tema de litio de la inversión pública de todo lo que tenemos en nuestro programa de gobierno que apunta a la generación de empleo y por lo tanto a mover la economía otra vez hacer la economía que teníamos antes de de Tarija Cobija de Puerto Suárez a Uyuni estos años recorrí todo mi país y lo llevo en el corazón sentí la nobleza el cariño y el compromiso de nuestra gente me reconozco en cada boliviano porque venimos de la misma raíz sin importar el color de piel tenemos la misma identidad y el mismo sueño una Bolivia reconciliada estable y feliz llevo la esperanza de Bolivia en el corazón Lucho Arce presidente POTAMAS y PSP el órgano electoral garantiza la transparencia del cómputo y la difusión de resultados preliminares el DIREPRE difunde los datos preliminares desde las 6 pm el 18 de octubre y dará amplia información en el plazo más breve posible ingresa a direpre.oep.org.bo en cambio el cómputo da el resultado oficial a partir de las actas de todas las mesas comienza el domingo en la noche y concluye días después ingresa a cómputo.oep.org.bo ambos sistemas usan tecnología segura y auditada la democracia la hacemos todos no es ningún secreto si ellos ganan Evo vuelve todos sabemos lo que eso significaría más corrupción y más despilfarro ya basta de fraude es hora de un cambio la evidencia muestra que ahora solo hay un candidato con posibilidades de detenerlos con tu voto podemos detenerlos y combatir la triple crisis de salud desempleo y corrupción unidos podemos decir ya basta de fraude la gente está primero Carlos Mesa presidente Perú le ganó 2 a 1 a Brasil pero podemos clasificar porque Paraguay le va ganando Chile 3 a 0 y si goleamos a Uruguay estamos en el mundial vuelve el hincha calculadora vuelve en las eliminatorias al mundial Qatar 2022 a Cotas vivila con más pasión por Cotas Televisión y vos que tipo de hincha sos Cotas es un golazo y siempre se está regulado y fiscalizando por la Tete a Cotas Televisión y Desde 1997, YPFB Andina trabaja con todas las comunidades en el área de influencia de Camiri. Creemos en YPFB Andina porque hay un resultado. Creamos proyectos integrales que promueven el desarrollo. Hay en las comunidades, hay buenas escuelas, hay micro hospitales, hay costas, hay mejora de camino. Andina cumple con toda la normativa ambiental y los compromisos sociales con las comunidades. Estamos orgullosos de todo esto porque se ve que hay un proyecto de sostenibilidad. Tente cuajas a por empresa andina, hay que opaite o in bae, barabuco o yapu bae. Música Música Porque somos parte del motor del país. Lubricantes, YPFB Música Empezando por el tema de las famosas reservas internacionales, creo que no hay precedente de un gobierno que haya logrado acumular un nivel de reservas internacionales como lo hizo el MAS, creo que llegó como a 15 mil millones de dólares. Entonces, usted que maneja los registros y las cifras, ¿hay algún precedente? No. No hay. No hay. Es un récord histórico. No hay. Es un récord histórico. Pero luego, esas reservas internacionales fueron cayendo hasta quedar, creo que cuando el MAS deja el gobierno, creo que estaba solo en 6 mil. O no sé. Usted me corrige. 8 mil. 8 mil millones. Entonces, algunos sectores se critican y dicen, bueno, se sacaron como mil millones para prestarle a YPFB, un préstamo, digamos, entre comillas. Se hicieron una serie de otras inversiones, por ejemplo, a la planta de Urea, que fueron diezmando esas reservas internacionales, pero aparentemente no hubo una inversión, se hicieron inversiones, que permitan prepararse para el tiempo de la sequía. Le pregunto, ¿la planta de Urea fue una buena inversión, licenciado? Por supuesto, Jorge. ¿Sí? Claro que sí. Es vergonzoso lo que está pasando hoy en día con esa planta. Nosotros ya estábamos exportando al Brasil, a la Argentina, porque Brasil demanda tres veces nuestra planta que nosotros tenemos de Urea en Cochabamba, en Bulobulo. Nosotros deberíamos tener tres plantas, no una, tres plantas de producción de Urea, como la tenemos en Bulobulo, para poder atender el mercado brasilero no más, Jorge. O sea, la demanda de Urea es bastante alta. Nosotros hicimos una plantita y con esa plantita estábamos exportando. Hoy, la planta de Urea está cerrada desde noviembre del año pasado, Jorge. Y son estos diez meses donde el país ha perdido más de 140 millones de dólares, porque está cerrada la planta, no la están utilizando. En lugar, cuando el Brasil nos dice, ya no bloquearon ninguna molécula de gas, ese gas podríamos inyectarle en la producción de Urea aquí. Y no estamos haciendo nada. Licenciado, si el mercado potencial para la Urea era Brasil, ¿por qué no se hizo esa planta de Urea en Puerto Suárez? Ah, porque existe también potencial demanda en Argentina y en el Perú, Jorge, en el Perú. Entonces, vamos a poner una planta exclusivamente para el Brasil, cuando sabemos que el Brasil tiene sus plantas de Urea y puede traer gas por GNL a través del Atlántico, ¿verdad? En cambio, tanto la Argentina, el norte argentino me refiero, como al caso de Perú, no. Entonces, nosotros si nos hubiéramos puesto una planta más allá, hubiéramos estado perdiendo el mercado peruano. Don Luis Arce, volvemos a hablar con el ex ministro y ahora candidato. Cuando usted, ministro de Finanzas, usted ilustró el costo de la canasta familiar y dijo que con 100 bolivianos daba para hacer una canasta y enumeró los artículos que podrían ir allí. Quiero entender, Jorge, que por cuestiones de política del canal no han reprisado ustedes porque hubiera sido interesante que ustedes pongan el programa televisivo de Red 1 cuando se pone este caso y de ahí sale en redes el tema de los 100 bolivianos. Y ahí se hubiera dado cuenta usted perfectamente, hubiera sido interesante poner el contrapunto de lo que dicen de los 100 bolivianos, la gente que yo hubiera dicho, con respecto a lo que ocurrió en ese programa. En ese programa del señor Galindo, ¿no?, de Red 1, se me invita a pasar a un set que prepararon ellos y ya estábamos en plena transmisión y me dice, aquí hay estos productos y ahí había en el set. Usted puede verlo felizmente ese video, Jorge, está en las redes, está en las redes. Así como estas imágenes que usted ha rescatado están en las redes, también el video que supuestamente me atribuye a que yo he dicho que con 100 bolivianos se compra una canasta. Tarea para producción, a ver, a buscar ese video. Claro que sí, eso es lo que corresponde para que correctamente hagamos el balance. Ahí va a ver usted lo que le estoy diciendo. El señor Galindo me bajó ahí del set, me mostró ahí varios productos que tenían precios. ¿Ya? Todos tenían precios. Y me dijo así, con 100 bolivianos, ¿qué puede usted comprar? Me dijo. Y había arroz, fideos, había huevos, leche, había varios productos ahí. Y le dije todavía, miren, yo no soy el mejor parámetro para poder ver qué se puede comprar. ¿Por qué? Me preguntó él. Y le respondí, porque yo tengo una dieta muy particular. Tengo una dieta muy particular. No, pero hagamos el ejercicio, me dijo. Perfecto, es un ejercicio. Empecé a comprar. Inclusive, ahí está. Ese es. A ver, a ver, escuchémoslo. ¿Qué puede comprar con 100 bolivianos? ¿Qué tiene 100 bolivianos? Yo tengo 100 bolivianos. Ministro, le invito a hacer un ejercicio. Tengo aquí 100 bolivianos. 10, 200, San Luis. Me dice, tome 100 bolivianos. No fui yo. Y entonces queda claro, Jorge. Ahí debe quedar. Yo no dije. Él lo dice. Caramba, aquí estamos bastante surtidos, ¿no? Esta es la tienda de la canasta familiar. Vean ustedes, tenemos estos productos. A ver. Aquí están los 100 pesos. Ministro. Vamos a comprar. Bueno. Siete bolivianos. Depende de las necesidades. Depende de las necesidades. ¿Qué necesitamos? Arroz, está bien. El pollo. Dos kilos de pollo, 23.30. Aquí tenemos fideos. Ajá. Ocho bolivianos. El aceitito, que nos va a faltar, 11 bolivianos. Acá que tenemos la carne, 34 bolivianos. Vamos haciendo sumas. Usted tiene una mente rápida. ¿Cuánto vamos? Acá más o menos. ¿Cuánto se llama? 16, estamos 26. Por una cuestión, sí, córtelo por favor. Por una cuestión de tiempo. O sea, hemos visto la parte esa. Está claro. Dice que fue él el que le ofreció los 100. Con 100 bolivianos, ¿qué usted puede comprar? Él es el que me dice cuánto puede comprar con 100 bolivianos. Que yo no soy jamás el que digo que se puede comprar una canasta de la familia con 100 bolivianos. Yo no dije eso. Si usted es gobierno ahora, ¿cuánto sería el bonito de la canastita? Ah, es otra cosa eso. Es otra cosa. Mire, siempre se me ha acusado a mí de decir que tenemos una canasta de 100 bolivianos, ¿no? Y queda por lo que... Y le agradezco, Jorge, porque con esto debe quedar absolutamente claro que el que dice eso es el señor César Galindo y no yo. Como ha quedado claro en la evidencia ahí. Y estaba claro hace rato porque eso está en las redes. Pero le digo más. Cuando nosotros entramos al gobierno, el salario mínimo nacional era 440 bolivianos. ¿Sí? ¿Cuánto está el salario mínimo hoy, Jorge? Estamos hablando de 2.100 bolivianos, para resalender. 2.122, exactamente. ¿Verdad? Si uno hubiese estado consciente de que no subían las cosas, ¿usted cree que hubiéramos subido de 400 a 2.122 el salario mínimo nacional? Entonces queda claro que el entonces ministro de Economía, ¿no? Tenía clara la figura. Y vamos a actuar en nuestro gobierno exactamente igual. Viendo la realidad concreta y se incrementará el salario mínimo nacional en función de lo que puede ocurrir justamente con los precios. ¿Cómo lo ha ocurrido en estos 14 años? Otra pregunta que creo que es de rigor a usted como candidato. No se puede dejar de hablar de la estela, como el cometa Halley, ¿no? De la sombra que va dejando o que dejó durante 14 años el gobierno del presidente, entonces presidente Evo Morales. Y la pregunta obligada parece ser, ¿cómo le afecta o le beneficia, ¿cómo le afecta o le beneficia la imagen de una serie de hechos que pesan como acusaciones sobre el expresidente Evo Morales a la candidatura de don Luis Arce Catacora? Por ejemplo, para no saltarme o olvidarme, porque lo van a decir después que fue expresamente, el tema denominado pedofilia. ¿Tenemos producción? Si ustedes me ayudan, creo que tenemos un video. Bueno, usted sabe que durante las redes sociales, durante los últimos días, en las últimas semanas, circularon una serie de imágenes, pero además, hasta, no voy a ir a entrar en detalle, porque no es agradable tampoco eso, pero, ¿cómo le afecta o le beneficia a la candidatura de don Luis Arce hechos como este, por ejemplo, que no sé cómo lo ve usted? Bueno, mire, primero mencionar que... Sin acusar ni excluir a nadie, digamos, ¿no? A ver, bien clarito, Jorge, aquí. Yo creo que todos reconocemos el gran liderazgo, el histórico liderazgo del compañero Evo en el movimiento socialista. No hay creo que nadie dude de ese liderazgo que hemos vivido y hemos apoyado durante estos 14 años, sin duda. De ese lado, a que en esa foto que usted la está poniendo ahí, ¿no? A mí se me acuse de ser cómplice y no sé qué. Ah, esos son temas absolutamente políticos. Y lo peor, lo peor de lo peor de esto, Jorge. Yo puedo... No tengo un problema en que me digan lo que digan. Está claro que se van a inventar cualquier cosa. Pero eso es lo que me preocupa, que utilicen imágenes de mujeres. Ya lo hemos visto con la compañera Eva, cuando han tratado de mostrar una imagen de ella, ¿no? Después salió la persona que estaba realmente en el video y fue desastroso, y se ubicó a la persona que trabajaba en el Ministerio de Gobierno que hacía ese tipo de videos. Y nadie hace nada. Se utilizan las imágenes de la mujer, ¿no?, de manera muy, muy denigrante en temas políticos. Creo que basta de ese tema, Jorge. Al menos particularmente yo estoy muy, muy contrariado con que eso ocurra con cualquier imagen de cualquier mujer. Inclusive hemos visto a principios de la gestión de la Presidenta Áñez que también utilizaban una imagen de ella por ahí. Entonces, no, no está bien eso. No está bien. Y concretamente a lo que usted menciona de la pregunta, y miren, lo único que tiene la derecha, los partidos de derecha, todos los partidos de derecha, y nuestros detractores del movimiento al socialismo, es tratar siempre de generar todo lo malo que hizo el compañero Evo, o lo que dicen que ellos, que está mal, y eso es todos los militantes del MAS y todos somos iguales. A mí me han metido como si yo tuviera algo que ver con la pedobilia. Yo recuerdo perfectamente esa foto que han mostrado, Jorge. Yo estaba en la Argentina, había un partido de fútbol ahí, ahí pueden ver, había un partido de fútbol entre gente del Trópico que fue con su equipo a jugar, contra el equipo del compañero Evo que estaba allá en Buenos Aires, jugaron un partido y hubieron cientos de bolivianos observando el partido. Y yo me he sacado fotografías con cientos también de bolivianos ahí. Y seguramente ahí está la señorita que estaba aquí en el, supuestamente en el conflicto, no sé, eso tiene que demostrarlo además, en fin, todas las acusaciones, porque es muy fácil acusar en nuestro país, pero nunca han podido demostrar nada. Entonces, a nosotros nos queda claro de que los temas personales que puedan haber contra el compañero Evo, seguramente él se va a defender en las instancias legales correspondientes, siempre y cuando haya una demostración también por el lado acusador, porque se acusa de muchas cosas. Yo tengo cuatro juicios, Jorge, cuatro juicios. Y aquí uno sigue diciendo, ¿qué pasa aquí? Cada vez nos aproximamos a la fecha de elecciones y voy a tener una acumulación más grande de juicios. Es un tema de la judicialización, de la política, de la incapacidad del gobierno de tener propuestas ahí del frente, de discutir propuestas. Como no hay propuestas, hay que hacer guerra sucia, hay que enlodar al rival con lo que sea, inventarse juicios, etc. Eso es lo que hacen ellos. Lo que me dice don Luis Arce Catacora es que los temas personales se tienen que arreglar a nivel personal y a quien le compete. Eso no tiene nada que ver con usted sin acusar ni exculpar a nadie. Gracias. Otra pregunta que va sobre el mismo renglón al candidato Luis Arce. Hay quienes dicen que si don Luis Arce es presidente, quien va a gobernar es el expresidente desde donde esté, allá o aquí. Claro. La pregunta yo se la traslado. La inquietud, la cuestión, como dicen los americanos, se la traslado a don Luis Arce. Pues yo lo veo bastante grandecito, digamos, ¿no? Es otro de los artificios que usan ellos, ¿no? Que nosotros vamos a hacer un títere, en fin, hay varias versiones al respecto, pero yo simplemente les pongo a razonar lo siguiente. Si yo tomo una decisión, firmo un decreto, una ley, lo que fuere, ¿quién es el responsable? ¿Es Evo Morales o Luis Arce? Eso te queda claro. Aquí el que asume la completa y totalidad de la responsabilidad de un gobierno es pues el presidente que le pone la firma a los decretos y a las políticas que haga. Entonces, quien va a gobernar y quien va a asumir la responsabilidad es Lucho Arce. A propósito de ello, licenciado Arce, la otra pregunta que viene, que es casi amarrada la una a la otra, en el eventual caso de que don Luis Arce sea investido presidente de este país, gobernará con el entorno que asistió al expresidente Evo Morales. ¿Cuál es la figura? ¿Cuál es su visión respecto a lo que podría ser una responsabilidad suya, como nos acaba de decir? Bueno, yo creo que los compañeros que hemos acompañado al presidente Evo han sido compañeros que han sacrificado tiempo, en fin, muchas cosas, y han aportado en su momento cada uno en su puesto del deber. Pero, como ya lo vengo diciendo en varias oportunidades, nuestro gobierno va a tener muchas caras nuevas, jóvenes especialmente, porque la idea es generar un gobierno nuevo, con ideas nuevas, resolviendo y superando nuestros propios errores que cometimos en el pasado. Por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer, y eso lo hemos conversado también, con el hermano David Choquehuanca, vamos a hacer un gobierno con jóvenes para gobernar para todos los bolivianos. Y esto no lo digo porque hace poquito era el Día de la Juventud, o algo por el estilo, Jorge, sino simplemente porque yo lo he hecho en mi propio ministerio. Si usted pregunta, ¿qué he hecho yo en el Ministerio de Economía desde que ingresé en el 2006? Yo simplemente he ingresado a los mejores profesionales de economía de todas las universidades, con las cuales he hecho convenio para que me manden a sus mejores estudiantes a trabajar al ministerio. Y creo que gran parte del éxito que hemos tenido en el manejo económico se debe a que el equipo de profesionales que manejaba el Ministerio de Economía era de alta calidad. Entonces, esa experiencia positiva que ha sido beneficiosa para el país, queremos repetirla en todas las instituciones públicas, nuestras empresas, en fin, todo ello. Por supuesto, combinar la experiencia. Hay gente muy experimentada que puede aportar, pero sobre todo dar oportunidad a la juventud. Estamos pasando por el bono demográfico. Existe una gran calidad de los profesionales bolivianos jóvenes en el país que queremos darles oportunidad. Sin embargo, ¿alguno de los refugiados en este momento en la Embajada de México podrían ser útiles hasta su posible periodo? ¿Alguno? Yo creo, como le decía, ellos han cumplido ya un ciclo importante, han aportado, son valiosos, los consultaremos en algún momento a alguna cosa que necesitemos de su experiencia, de su conocimiento, en fin, todo ello. Pero el gobierno como tal yo creo que tiene que dar un giro importante, dar un cambio, ser un más versión 2.0, Jorge. Hay que mostrar, porque gran parte del discurso de la derecha ha sido que no hemos sido capaces de generar líderes y les vamos a demostrar que nosotros tenemos muchos jóvenes que mañana se van a constituir y que en el presente se van a constituir en grandes líderes de este proceso de cambio porque esa sangre nueva, esa sangre joven es la que necesitamos especialmente para combatir semejante crisis económica que estamos viviendo. Hoy usted, si le hablo, ha dicho que si usted es presidente les va a dar salvoconducto para que puedan salir del país. Bueno, mire, hay que cumplir la ley, ¿no? Yo recuerdo claramente, ellos han pedido un salvoconducto para, más bien, han pedido asilo a la República de México para que este país lo considere. Ha pasado ya 10 meses, pero mucho más antes ya en el mes de diciembre, ¿no? Del año pasado ya el gobierno mexicano les dijo sí, les voy a dar asilo en México y lo que corresponde legalmente en instancias bolivianas, ¿no? Y por eso nos estamos haciendo ver mal, Jorge, ¿no? Pues es una cuestión de cumplir la ley. Claro, hay que cumplir, hay que cumplir las cosas. Ellos pidieron, este gobierno no les dio la gana de hacerlo. Si se trata de cumplir la ley, licenciado Luis Arce, ¿por qué no le dieron salvoconducto al senador Roger Pinto cuando el gobierno brasileño ya le había dado, incluso le había aceptado la solicitud de refugio? Buena pregunta, pero son condiciones totalmente diferentes. ¿Por qué? Cuando el senador Pinto se refugió, él ya tenía una sentencia ejecutoriada. Por lo tanto... ¿Siempre tiene la respuesta? Bueno, eso es... Claramente, entonces con eso no se puede ir, evidentemente. Pero en el caso de los compañeros que están en la Embajada de México no tienen, ninguno tiene una sentencia. Bueno, mire que se nos fue el tiempo y quiero despedirme con una última imagen porque creo que es importante mirar el pasado para poder proyectar el futuro. Quiero ir a control central, por favor. La nota número 7. La nota número 7, por favor. Que gire. Desmedido bono. Como ustedes pueden ver con las cifras que he mencionado, es simplemente atentar contra los recursos del Tesoro General, contra los recursos de los bolivianos. No estamos en posibilidad de hacerlo, por lo tanto, ¿no va a haber el bono para los discapacitados? Mi pregunta al candidato. Los discapacitados pedían 500. Hoy hay posibilidades de pagarles con la crisis que tenemos mil de bono contra el hambre. ¿Cómo se implicaría eso, licenciado? Muy simple, Jorge. No hay que ser responsable con las finanzas públicas. Cuando estamos hablando de un bono como el que pedían los discapacitados en ese momento, es un bono recurrente que se va a dar todos los años. Y además, la población creciente de discapacitados hacía que, por supuesto, los recursos iban a ser crecientes en el tiempo. Y uno tiene que ver si mañana va a tener la capacidad o no de poder atender eso. Si uno dice sí, bueno, tiene que generar los recursos para poder hacerlo. Y si no hay los recursos para dar, uno tiene que decir no, no se puede dar. Hay que ser responsable en el manejo económico. A usted me dice, ¿por qué el bono de mil ahora? Sí, hoy el bono de mil se puede. ¿Sabe por qué, Jorge? Porque ese bono de mil es por una sola vez. ¿O va a haber bonos contra el hambre todo el tiempo? No. Es simple la respuesta, es clara la respuesta, cuando uno actúa responsablemente con el manejo económico. Mi última pregunta. Si usted es presidente, si usted gana las elecciones, perdón, le tengo otra pregunta más. Si usted gana las elecciones, el expresidente Evo Morales ha dicho que al otro día se cruza por Yacuiva y ya está en territorio boliviano. Hay alguna gente que tiene sus cuestionamientos, o que tiene sus interrogantes sobre eso. ¿Este anuncio le ayuda o le viene a su candidatura? Bueno, yo creo que hay que partir de los derechos de las personas. Todo boliviano tiene derecho a volver a su país. ¿Quién puede oponerse a que alguien vuelva a su país? ¿Por qué le pregunto eso, candidato? Porque don Samuel Doria Medina, que también era animador de la contienda, pero ya se hizo de un lado, digamos, él dijo que los temores son de que el expresidente ha dicho que cruzaría el otro día la frontera y ya estaría aquí, porque supuestamente usted le cedería el poder. Pero realmente ya es un fantasía. Y le causó risa. No, es que son fantasías, ¿no? Todos se inventan para meter... Mire, aquí el problema es que lo usa y usan la imagen del compañero Evo para tratar de echar barro a la candidatura, al binomio del movimiento socialismo, porque nuevamente al frente no hay propuestas, no hay planteamientos, no hay ideas, no hay nada. Entonces lo único que tiene es ese tipo de debate. El compañero Evo tiene todo el derecho de volver al país y sobre todo defenderse. Tiene no sé cuántos juicios que le están haciendo a este gobierno. Tiene el derecho de venir al país y defenderse, y defenderse con el debido proceso, porque hoy, yo lo estoy viendo también, ha habido pues mucho, mucho de pisoteo por parte de este gobierno para tratar de inculparnos, de juiciarnos, de lo que sea. Y no solamente yo. Hay dirigentes sociales, dirigentes del movimiento del socialismo que estamos atravesando ese problema. Ahora sí nos vamos. La proximidad de José Luis, Luis Fernando Camacho, la proximidad de Luis Fernando Camacho a Carlos Mesa aumenta la posibilidad de un triunfo de Luis Arce Catacora en primera vuelta. Miren, nosotros no estamos mirando lo que los partidos de derecha hagan. El movimiento al socialismo va a ganar por sus propios méritos las elecciones. No dependemos de nadie. Dependemos de nosotros mismos, de nuestro programa, de convencer a la población, como lo hemos hecho en el pasado, de volver al rumbo del crecimiento, desarrollo sostenido, con empleo, con ingresos para las personas. Eso es lo que queremos. Por eso queremos el gobierno. Queremos devolver a los bolivianos la felicidad, la tranquilidad, la certidumbre que nos está haciendo falta. Y además, nosotros no tenemos nada que ver. Lo dijimos desde un inicio. El MAS está aquí, el único partido de izquierda en esta contienda electoral y todos, la derecha está allá al frente. O sea, lo dijimos desde un principio. Nosotros estamos aquí solos frente a todos los otros siete candidatos que están allá al frente. El MAS es el único partido del pueblo. Somos pueblo. Nosotros vamos a defender los intereses del pueblo y ellos lo saben. Y entonces, por eso es que a nosotros no nos viene ni nos va lo que va a ocurrir en los partidos de derecha. Muchas gracias. Control Central, por favor, gire las fotografías. Usted ve cada foto y me dice cuál es su interpretación. ¿Qué es su feeling? ¿Qué es su feeling cuando ves esa foto? No, pues yo lo veo a Tuto y lo veo a Hugo Banzer, dictador, ¿no? Que ha tenido masacres en los años 70 en el país. Malos recuerdos del señor Tuto. Gire, por favor. No. Cuidado, se le vaya a borrar la foto ahí porque siempre anda escapándose y denunciando. Jorge. Siga contigo. Bueno, me alegro que el señor Camacho haya tomado la decisión de la vía democrática y no, y deje de dar golpes de Estado. Yo creo que es mejor opción la democracia, sin duda. Sin comentarios del señor Chin.